Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cris Núñez, soy psicólogo y neuropsicólogo clínico. Bienvenido a la décima sesión del Tair de Memoria Online para Adultos Mayores, donde estaremos ejercitando la mente. Antes de iniciar, no dejes de suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que te lleguen cada uno de los nuevos videos que yo voy a estar subiendo de lunes a viernes. Cada uno de esos días habrá una nueva sesión de 15 minutos. A las 10 de la mañana las estaremos estrenando cada sesión. Muy bien, ahora sí, te voy a decir una serie de palabras que te voy a pedir que intentes recordar porque te las voy a preguntar al final de la sesión. ¿Estás listo? Las palabras son las siguientes. Son estilo, nunca, ojo, jalón, arco y rancio. Repítelas, por favor. Muy bien, te las voy a repetir una vez más yo. Las palabras son estilo, nunca, ojo, jalón, arco y rancio. Esas son las seis palabras. Repítelas, por favor. Muy bien, te voy a pedir que intentes recordarlas porque al final de la sesión te las voy a preguntar. En las dos sesiones anteriores hemos hablado de una técnica que nos ayuda a mejorar el recuerdo. ¿Sabes cuál es? Voy a hablar de ella más adelante en un video exclusivo de tips. Si te gusta esa idea, déjamela abajo en los comentarios. Muy bien, vamos a continuar con la sesión. El siguiente ejercicio es de suma si resta rápido. Si el número es azul, se suma. Y si el número es rojo, se resta. No lo voy a detener, así que intenta ir haciendo esta operación mental. Si el número es azul, se suma. Si el número es rojo, se resta. Intenta hacerlo al ritmo que voy sacando las cartas. ¿Listo? ¿Cuál es el resultado? El resultado es 26. Muy bien, continuamos. Siguiente ejercicio. Sumas y restas rápidas. Si el número es azul, se suma. Si el número es rojo, se resta. Intenta hacer la operación rápidamente. Puedes decirla incluso en voz alta que nadie te va a escuchar. Si es rojo, se resta. Si es rojo, se resta. Si es suma, es porque el número es azul. Números azules, suma. Números rojos, resta. ¿Llevas la cuenta? Si no, regresa al inicio o siempre puedes poner, usar el recurso de poner en pausa el video. ¿Cuánto es? ¿Cuál es el resultado? Es 14. Muy bien, seguimos. Siguiente operación. Tienes que ir haciendo los cálculos rápidamente. Puedes decirlos en voz alta. Ya no te voy a dar aquí las instrucciones. Si el número es rojo, resta. Y suma si es azul. ¿Estás listo? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo vamos aquí? ¿Cuál es el resultado? El resultado era 3. Muy bien, seguimos. Siguiente ejercicio. Vamos, esto es rápido. Ya te sabes las instrucciones, ¿verdad? ¿Están fáciles para ti? Vamos de menos a más. Del más fácil al más difícil. Si va muy rápido, tienes dos opciones. Puedes ir poniendo en pausa el video o YouTube te da la opción de enlentecer la velocidad del video para que lo ajustes a como a ti te acomode. ¿Cuál es el resultado de esta operación? ¿Cuál es el resultado de esta operación? Es 18. Muy bien. Siguiente. Nos faltan dos. Ya te sabes las instrucciones. Si es azul, si es azul, se suma y si es rojo, se resta. Vamos, continúa. Tú puedes. Lo vas haciendo muy bien. A este ejercicio vamos a agregarle una pequeña variante. Una regla más. En esta ocasión, si el número es amarillo, hay que multiplicar el resultado. Multiplica el resultado y ¿cuánto es? Es 40. Perfecto. Azul se suma, rojo se resta y amarillo se multiplica. Vamos, tú puedes. Hay que saltar entre operaciones y otras, entre unas y otras. Y además hay que estar recordando las instrucciones. El resultado de esta operación, de esta última operación, yo no te lo voy a decir. Me lo dejas abajo en los comentarios. Ya ves que los estoy revisando. No he dejado de revisar uno solo. ¡Listo! Más uno. ¿Y cuál es el resultado? Me lo dejas abajo en los comentarios. Y ahora vamos con un ejercicio de vocabulario. Te voy a decir una palabra, bueno, una definición de una palabra. Y tú me tienes que decir qué palabra estoy buscando. Así le decimos a un conjunto de abejas. ¿Cómo se le llama a un conjunto de abejas? Empieza con E. Se le dice... Enjambre. Muy bien. Seguimos. Conjunto de frutas sostenidas de un tallo. Al conjunto de frutas sostenidas de un tallo. Empieza con R. Y le decimos racimo. Muy bien. Siguiente. Conjunto de hojas. ¿Cómo se le llama a un conjunto de hojas? Empieza con F. Conjunto de hojas. Follaje. Muy bien. Siguiente. Conjunto de estrellas. ¿Cómo se le dice a un conjunto de estrellas? Empieza con la letra C. Un conjunto de estrellas. Es una constelación. Excelente. La siguiente dice... Un conjunto de perros. Un conjunto de perros es un qué. Una qué. Empieza con J. Un conjunto de perros es una... Jauria. Perfecto. La siguiente. Un conjunto de barcos. ¿Cómo se le llama a un conjunto de barcos? Empieza con la letra F. ¿Sabes cómo es? Es una... Flota. Perfecto. Vamos a ir con otras dos que no te voy a decir la respuesta. Me la vas a dejar abajo en los comentarios junto con el resultado de la operación, de la última operación que tampoco te dije. ¿Cómo se le llama a un conjunto de diarios? Un conjunto de diarios, periódicos o revistas. ¿Cómo se le llama a un conjunto de eventos memorables? Ya sabes cómo se le llama. Déjamelo abajo en los comentarios. Y el último. Este sí hay que buscarlo porque está difícil. ¿Cómo se le llama a un conjunto de eventos memorables? Esta ya la tuve que buscar. Me imagino que tú también. ¿Cómo se le llama a un conjunto de eventos memorables? Me lo dejas abajo en los comentarios del video. Y vamos a continuar. Este ejercicio, si tú vienes de la sesión del día de ayer, ya lo hiciste. Es el mismo ejercicio con diferentes estímulos. Tienes que memorizar el orden de estas cartas. Ahora las oculto. Y rápidamente te voy a mostrar una y me dices con cuál iba. ¿En dónde está el par de esta? Excelente. Muy bien. Ahora te muestro otra carta. Y tú me dices dónde está el par. De las cartas que yo escondí, me dices en dónde está el par. Perfecto. ¿Dónde estaba el as de diamantes? Muy bien. Y la última carta era, ¿cuál? El nueve de espadas. Perfecto. Muy bien. Vamos con el siguiente. Observa y trata de recordar el orden de estas cartas. Porque ahora las voy a voltear. Muy bien. Y te voy a mostrar de una por una. Tú me vas a tener que decir en dónde está el par. ¿En dónde está el par de este siete de tréboles? Perfecto. Continuamos. Esto es rápido. Pero si necesitas más tiempo, no dejes de poner en pausa el video. No te distraigas con mi voz. Continúa haciendo el ejercicio. Solo son instrucciones. ¿Dónde va el siete de corazones? Muy bien. Y el otro era, ¿cuál era la última carta? Perfecto. El dos de espadas. Vamos a ir aumentándole un poquito la dificultad. Observa aquí que tenemos dos cuatros. El cuatro de corazones y el cuatro de diamantes. Tú tienes que decirme en dónde se queda cada uno. Recuerda, muy bien. Ya los ocultamos. Ahora te voy a mostrar de una por una. ¿Dónde va el diez de tréboles? Fácil, ¿no? Ahora, ¿dónde va el cuatro de diamantes? Entonces, lo estás haciendo muy bien. Excelente. Continuamos. Siguiente ejercicio. Ahora, son cinco cartas las que hay que recordar. Obsérvalas muy bien. Te dejo unos segundos más en esta ocasión. Las oculto. Y ahora sí. ¿En dónde iba el cinco de espadas? Bien. ¿En dónde iba el as de diamantes? Perfecto. Seguimos. El rey de corazones. Muy bien. Nos quedan dos cartas más. Excelente. ¿Y cuál era la última carta? Muy bien. Siguiente y último ejercicio. Obsérvalos muy bien. Aquí es fácil confundirse porque tenemos dos cuatros y dos tres. Entonces, hay que recordar. Número y figura. Número y figura. Se acabó el tiempo. Ahora, dime dónde, con cuál hace par esta carta. Muy bien. Era la más diferente, ¿verdad? Ahora, las siguientes son un poquito más retadoras. Intenta decirme en dónde iban, dónde estaban sus pares. Vamos. Muy bien. Si este ejercicio se te está dificultando, intenta hacerlo nuevamente. ¿Se vale repetir? Lo que no se vale es saltarte algún ejercicio. Hay que hacerlos completos. Perfecto. Muy bien. Última parte. Hace un rato te dije algunas palabras. ¿Cuáles de ellas puedes recordar? Si ya las recuerdas todas, escríbelo abajo en los comentarios, junto con tus otras respuestas. Si no, ahora te doy unas pistas. Te voy a dar unos momentos para que respondas. Muy bien. La primera palabra empezaba con la letra E. ¿Cuál era? La segunda empezaba con la N. La siguiente con la O. La siguiente con la J. A. Y R. No es necesario que la recuerdes en el mismo orden. Pero ahí había una técnica. Excelente. Hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por verlo. Si te gustó, por favor, suscríbete. Dale like. Pulgares arriba. Compártelo con personas que consideras que les puede ser útil. Y nos vemos el próximo lunes en la siguiente sesión de el taller de memoria online. Muchas gracias. Que pases un excelente fin de semana. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.